Bueno, después de 10 años creo, 9 o 10 años que no entrevistaba a los chicos de Rata, así que mientras uno se preparan acá, estoy con Walter. Walter, ¿cómo estás? Bien, con calor, calor californiano. Está valiendo la escena. ¿Disfrutás venir a Los Ángeles? Aparte de lo que es la parte laboral, ¿encontrás algo que te atraiga para venir acá? Sí, porque además Los Ángeles me trae buenos recuerdos, porque fue el primer país que salí de Argentina digamos así, de no habla española fue Estados Unidos, y la primera vez que vinimos fue para mezclar Guerrero Alcoiris acá, en Sound City, y bueno, eran años increíblemente buenos, y obviamente está relacionado con esos años, y es un lugar impresionante para gastar plata también, para comprar guitarra, y pedales y cosas así, pero sí, es muy lindo para mí, realmente no gusta Estados Unidos, no gusta, o sea, creo como que quizá se postergó bastante, digamos, el trabajo intenso del grupo en Estados Unidos, creo que a nosotros Latinoamérica siempre nos absorbió bastante, y que bueno, nada, ahora estamos haciendo, digamos, tratando de hacerlo, tratando de tener una posibilidad, digamos, de venir más seguido, y esa es la idea. ¿Cómo fue el concepto de reunión que dieron con la formación original? Yo no estuve, por eso te pregunto. Muy lindo, fue muy lindo, fue muy lindo porque, digamos, se reunieron varias generaciones de ratas, y, digamos, volver a tocar con Saúl, a reunir un escenario después de tantos años, fue muy lindo, muy emotivo, creo que eso fue lo más importante, también estuvieron Rowe, Berdichesky, y realmente la pasamos muy bien, fue una fiesta, creo que fue como una reunión familiar, ¿viste? Porque también volví a ver a los padres, de los chicos, y de la gente, a los hijos, a todo eso. Se juntaron un par de cosas que estuvieron muy buenas y la pasamos bien, estuvo buena. ¿Da para hacer algo más con ellos o quedó solo en eso? No, creo que fue eso, digamos, la actualidad de Rata está bien, o sea, es una banda que está muy potente, está muy bien en este momento, está pasando un nuevo momento, y no, pero el otro proyecto, digamos, prácticamente no tiene posibilidades, o sea, no sabríamos cuándo, tocamos mucho, mucho, estamos tocando muchísimo. Pero, digamos, de tu parte, en algún momento, tendrías la, si surge alguna, si las constelaciones se alinean, digamos, porque toda la gente quiere tenerlos de alguna manera de vuelta todos, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿por qué no? Obviamente que si se dan las posibilidades, obviamente si nos juntamos con los que nos juntamos, es porque las cosas están bien y hubo una posibilidad de hacerlo, porque si no, no hubiera posibilidad. Digamos, los que no estuvieron son, digamos, quizás los que de alguna manera no se identificaron, quizás lo suficiente con el grupo, o no hicieron las cosas como el grupo lo necesitaba. Pero creo que todos los que fueron, los que estuvimos, sentían el grupo sobre todas las cosas. Claro. Che, ¿qué onda con Dougie White? ¿Cómo quedaron las cosas? Perfecto, perfecto. ¿Dougie...? ¿Hace poco, por eso te preguntaba, en qué quedaron...? Ah, con Dougie quedar en algo es como un poco inútil, porque es un personaje, Dougie, realmente es un tipo bárbaro, muy especial. Pero, bueno, tiene su realidad europea, la verdad también, o sea, le está tocando con Jenker. Hubo algunas ideas para hacer, o sea, algunas cosas, pero bueno, se hizo ese disco. También las puertas están abiertas, o sea, también se hizo, se hicieron cosas con Graham Boney, con John Lintarner. Entonces, como que, bueno, todo eso, digamos, son experiencias, son cosas que están ahí, que mañana pueden resurgir. ¿Planes para nuevo disco? Sí, planes hay, tenemos ganas, estamos con intención de empezar a trabajar el nuevo material para el próximo año, para el próximo año. ¿Tienen algo armado? No, 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 estamos, realmente, vivimos de gira hace prácticamente un año, o sea, no paramos, y realmente, bueno, no tendríamos tiempo para ponernos a preparar un disco ahora mismo. La idea es esa, parar, estar más tranquilos, empezar a ver material, y bueno, nada, todos lo queremos, todos lo necesitamos, nosotros y los fans, sobre todo los fans, ¿no? Los fans están pidiendo mucho un disco nuevo, eso es bueno para una banda tan veterana como nosotros, que la gente diga, oh, eh, hagan un nuevo disco que... Bueno, yo siempre opino de que los discos tienen que hacerse en tiempo y en forma, ¿no? O sea, muchas bandas grandes han sacado discos que quizás pueden parecer que están de más. A mí no me gustaría hacer eso, me gustaría hacer un disco que forme parte de nuestra discografía y tenga la vigencia y la importancia que le dimos a todos. Entonces, creo que el grupo atravesó por etapas que hubo que pasar, que tenían que ver con internas, o sea, no con los músicos necesariamente. Te voy a preguntar justamente, ¿qué onda? ¿Qué pasó con Vistolfi? El problema es lo que no pasó, no lo que pasó. O sea, yo creo que Vistolfi se equivocó, ¿no? O sea, creo que quedó como, o sea, un poco fuera de la realidad de lo que él era dentro del grupo, su función. Quizás algunas cosas personalmente no funcionaban tampoco. No tenía mucho sentido que si era en el grupo, si él no estaba bien. Entonces fue lo mejor que no esté más. O sea, porque cuando alguien no está feliz o conforme con lo que tiene, tiene que ir a buscar algo mejor o lo que le guste. Es el caso de él. Y el caso de todos, ¿no? Porque la verdad, se trata de eso. Después también hubo algunas cosas que tuvieron que ver con el management, o sea, la gente que no manejaba. Que eso fue bastante duro porque se tejieron muchas cosas, vos sabés cómo es esto. Entonces, hasta que salimos de ese lapso, digamos, sucedieron muchas cosas que, bueno, que hoy están acomodadas y que nos permiten visualizar un poco más lo que sería un nuevo disco. Cambiando de tema y ya terminando. Has teroneado bandas como Keys, por mencionar una. Cuando estás en ese tipo de conciertos y estás en el backstage, siendo una persona popular también, ¿no? Porque la gente te busca para sacarte fotos, pedirte autógrafos. ¿Cómo es eso de estar en el medio con tipos que también están en esa situación y al mismo tiempo, bueno, quieren su intimidad, pero son otros músicos, son colegas? ¿Cómo es en esa situación entre músicos? Con los otros músicos, me decís. Sí, cual sea, mencioné aquí porque sé que lo han teloneado, con quien hayan teloneado a ese nivel, ¿no? Sí, hay de todo. Hay gente con la que tenés onda, hay otros que no. Digamos, nosotros por lo general siempre tuvimos buen trato con todas las bandas porque hemos estado compartidos en el con las bandas de las más grandes del mundo, ¿no? No sé, What's Next, Judas, yo toqué con Deep Purple, con Temple, qué sé yo, ACDC, siempre hay una complicidad, o sea, la verdad que es como que nos identificamos mucho mutuamente, hay felicitaciones del otro lado, ¿no? O sea, muchas veces se sorprenden, o sea, de la performance que tenemos y nos felicitan, nos dicen cosas, saben que hemos tocado con Glenn Hughes, que hemos tocado con músicos grandísimos, no sé, Ospring, por ejemplo, le encantó Rata Blanca, ¿no? Qué bueno. Y uno cree que, bueno, que Ospring quizá esté lejos del estilo que nosotros hacemos, pero no, ellos, la verdad que acá admiran el rock, o sea, quieren al rock y también, reconocen, digamos, las cualidades de los otros músicos. Yo creo que todo eso, como te digo, hubo gente con más afinidad, otros menos afinidad, por las circunstancias, por un montón de cosas, pero siempre es dentro del absoluto respeto y muchas veces, sobre todo las cosas, definitivamente quizá la pasamos mejor en esos escenarios que en algunos que se supone que tendríamos que pasarla mejor aún, ¿no? Entonces, como que esas cosas, bueno, por lo menos eso te confirma de que vos no estás equivocado, de que vos estás haciendo las cosas bien y que, bueno, quizá es una cuestión del lugar donde naciste, que las cosas no resulten aún mejor, ¿no? Yo siempre digo, todos me dicen no, pero Rata llegó altísimo y es una banda increíble y, bueno, tenés una carrera increíble. Sí, 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 pero yo sé que podría haber sido todo mejor, quizá si hubiésemos tenido un entorno que supiese más de esto, ¿no? Bueno, lo vivimos todos los días. ¿Cómo hoy, por ejemplo? Sí, claro. Sí, hoy, por ejemplo, las cosas dejaron mucho que decir, porque realmente la parte técnica muy endeble, muy elemental. ¿Pero qué te pasó? Y pasan un montón de cosas alrededor del escenario, o sea, la gente no se da cuenta, pero se corta la tensión, o sea, y uno, o sea, no puedo hacer más nada, cuando se te corta la tensión se apaga el televisor, o sea, no podés, lamentablemente, hacer otra cosa. O sea, pero son cosas que tienen que ver con un poco el desorden que hay sobre el escenario, o sea, las cosas que no son todo lo profesional que tendrían que ser y que, bueno, quizá nosotros esperamos otras cosas, o sea, de estas situaciones. Pero bueno, se hace lo que mejor se puede y creo que es lo que hace Rata, ¿no? O sea, se sube, o sea, dentro de lo que tenemos y cómo lo tenemos, nosotros nos bajamos un avión prácticamente y vinimos a tocar. Digamos, se armó y se tocó. No se puede mucho más en esas condiciones, no se puede mucho más. Entonces, como que no hay opciones y que hay que tratar de capitalizarla, es lo que tratamos de hacer. La gente estuvo muy bien, la gente estuvo feliz, o sea, quizá le pasó lo mismo con nosotros, le pareció poco, o sea, porque Rata realmente, el arreglo y lo que se había hablado con la organización era otra cosa, pero bueno, al final la cosa termina bien y es lo que importa. Walter, Walter Jardino, un saludo, mandales a todos tus fans. Un gran saludo a todos mis fans. Chau. Gracias. Chao, baby. Chau. 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 Gracias.